¡Ajá! 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 ¡Mira que yo canto el reggaeton! Reggaeton. ¡Bag o'deque quen le guste reggae? Si te gustan yo te doy KenGay. A todos los que les gusta el reggae A todos los que les gusta el reggae Si te gusta yo te doy que el que A todos los que les gusta el reggae Si te gusta yo te doy que el que Y mira que yo canto el reggaeton Pruebe más y mira que yo canto el reggaeton Pruebe más y mira que yo canto el reggaeton Pruebe más y mira que yo canto el reggaeton Pruebe más y mira que yo canto el reggaeton Amorito ¿Dónde está la muchacha? ¿Y quién te canta? Entra, yo juele en escena Tímido en la pista pero comienzo con la crema Y afuera me te sombra pues nadie a mí me frena Tengo el método, mi lírica apaga los problemas O siente tu mente, lírica caliente Rima incomparable, respaldado por mi gente Que piden a coro pues que yo lo represente Tengo una corona, tengo un reino, doy ambiente Que rápidamente le digo a la gente que sigue pendiente Que música me ha sido potente No estoy en el ambiente Y no me timido por reconocido que tengo mi reino Que tengo a la gente que amara me aclama Si la chica todo no me ve dan Y así comentan Que solamente yo que la puso a bailar Si la chica todo no me ve dan Y así comentan Que solamente yo que la puso a bailar Si la chica todo no me ve dan Y comienzan a gritar No voy a comentan Solo me tengo algo pausa En la pista me tengo sento Mena ve como lo baila Y esto es lo que te tengo Para ponerte a esta brincauta Buncha que harás Que a un milírica que te apaga Yo solamente cantando Mena me quiero poner en la casa Me quedo en la casa Todo el mundo enseñando Yo soy rival No soy que amara pues de caso No soporto que yo siguiera tabutando En este juego sigo siempre dominando Suelen lujos y sobrevive en este ambiente Yo creo en ti aún Solamente tener la mente No soy yo negativo al futuro del frente Siguiendo con un camino cautivo a mi gente Y suena Mira mi canción Mira mi canción Mira mi canción Eso que pasa a la nación Yo me viene a vestido Mira mi calla Mira mi canto Como te apaga Mira mi estilo poderoso Lleno de peor Que trabaje en tu mente Causando así hay quemón Su alma ya se siente Te provoca el sabor Muchas características Que me hacen el mejor Yo rápidamente Para la gente Que no lo siente Para tu mente Para la competencia Que no sabe que hacer Que cuando escuchas y canto no lo puedes ni creer Brillando mi corona porque tengo el poder Junto a DJ Joel, en mi van a creer En mi van a creer, ya se sienten asistados Lo que esperaba no va a mi que ha llegado Ese Joker es el mejor para ella cantando Oye a mí que solo se sienta amenazado Y tú sientes síntomas de muerte Sobrevivirá solamente si tiene suerte Mira mi experiencia que yo siempre he obtenido Muchos quieren para mí pero no han podido Con mi lengua, mira que se toma Ya pido cantando, mira como te adombran Porque yo que mira que por fin es tan antes Y si tú te duermes puede que no forma parte So, estoy cansado, ya no quiero batallar No entiendes, que no me puedes ganar Y si me tiras, mira pues tratar de no fallar Pues la muerte, es lo que vas a encontrar Y trazo mi bandera cuando entro en acción So, que él es mi nombre, que no haya confusión So, en el 96 yo tengo el control Creo que el envidioso ya aprendió la lección Estoy cansado, ya no quiero batallar No entiendes, que no me puedes ganar Y si me tiras, mira pues tratar de no fallar Pues la muerte, es lo que vas a encontrar Competencia, dijo que la haya Porque el Joker viene a dominar la batalla Cuando el Joker canta, mira te fregona Ya pido cantando mi lengua que se toma No hay clemencia, conmigo no inventes No sé cómo pueden, tienen que estar de mente Ya pido y directo, vente ya mi efecto Quiero meter cantando, para que pueda mi intelecto Esto es previsto, hasta el principio, hasta el final De esfuerzo, pensaste que me quieren hacer mal Me hipnotizan alete, yo tengo que despertar Vivimos en un mundo donde todo es real Y cada vez que canto no lo puedo ni creer Brindando mi corona porque tengo buen poder Muchos quieren pararme pero no voy a ceder Porque toda la competencia el Joker tiene sin vencer Con mi pana que quiere, ya se sienten asustados Lo que esperaba nuevamente ha llegado Este Joker es la mejor puerta cantando Oye, el Joker no se sienta amenazado y cautivo Era de que llegando, mira, tienes que admitirlo Este ritmo que esperaba tienes que sentirlo Yo solo se siente, tienes tu que vivirlo Hay que sentirlo, voy muy querido Estaba cansado, tengo así que decirlo Dejate fuerte y no quieren admitirlo Yo quiero mi nombre, no quiero repetirlo Hay que decirlo Baby cata, baby cata, baby cata, baby cata Baby cata, gorda, rico pa' las que hares, tan, tan Baby cata, gorda, rico pa' las que hares, tan, tan Baby cata, gorda, rico pa' las que hares, tan, tan Baby cata, baby cata, baby cata, baby cata Baby cata, gorda, rico pa' las que hares, tan, tan Baby cata, gorda, rico pa' las que hares, tan, tan Baby cata, gorda, rico pa' las que hares, tan, tan Baby cata, baby cata, baby cata, baby cata Brin, ven aquí Que está en la mano si te gusta el tejí Y si te gusta mueve ya tu vasillo Si no lo mueves yo lo haré por ti Mujer brinquen aquí Que están a mano si te gusta regir Y si te gusta mueve ya tu vasillo Y si no lo mueves yo lo haré por ti Yo te soporto esa prenda, prenda Que cuando estoy en la disco me hace suspirar Cuando estoy yo cantando le digo mueve chica Porque los dudas que duro lo puedes tu mover Si tienes lo que te están en el mundo lo son Y brinquen aquí Están a mano si te gusta regir Y si te gusta mueve ya tu vasillo Si no lo mueves yo lo haré por ti Mujer brinquen aquí Están a mano si te gusta regir Y si te gusta mueve ya tu vasillo Si no lo mueves yo lo haré por ti Mujer cuando vayas a la disco digo ponte bien nice La fiesta que cada suco me tiene si paita Ponte ti lo vas y que tu hagas caita No te preocupes yo lo haré muy bien nice Esta es demasiada porque tu muchacho Ya tapo el codillo pa que puedas ver Mujer brinquen aquí Están a mano si te gusta regir Y si te gusta mueve ya tu vasillo Si no lo mueves yo lo haré por ti Si tú no brincas ya lo tienes en el Si tú no brincas ya lo tienes en el Si tú no brincas ya lo tienes en el Si tú no brincas ya lo tienes en el Brincas ya lo tienes en el Bunguariz el Tony que te canta para tí destrozando, muchos muertes van sudando y a la tumba van llevando gente inocente que te encuentra de repente y eso a ti te sucede cuando se daña tu mente ¿Qué está pasando? Tú matando y nunca estás pensando en aquellos inocentes que en la calle van andando y tú aquí te miras con tu alma en la mano improvisando movimientos y por las vidas acabándote Cuidado tu mareante pues tu día llegará, el que mata a inocentes pues yo se lo cobrará es solo por el dinero y el poder, tú y te a matar y una madre mira fue la que hiciste tú llorar Bunguari, el sony que te canta para ti, pidiendo al mareante que no más te matan Bunguari, el sony que te canta para ti, pidiendo al mareante ¿Eso qué te pasa? ¿No entiendes que la gente de la calle? Mira siempre están pendientes a todos los detalles, historias ya se cuentan, tu vida está desierta durmiendo por la noche tu mente siempre está el que te encuentra recortado y tu alma está a tu lado y rápidamente a la puerta tu amigo te ha tomado un tiro le pegaste, sus armas destrozaste y solo por un mundo de ilusiones que creaste Bunguari, el sony que te canta para ti, pidiendo al mareante que no más te matan Bunguari, el sony que te canta para ti, pidiendo al mareante Hey, sabes que tú mataste y inocentes te llevaste, mira y la rimachaba sin que nada te importaste solo por el dinero que bajo un mundo te daba, mira tú te teletaba cada vez que tú matabas pero para en el fuego porque sabes que tu día llegará y para la guerra para que no haya muerte ya jamás el sonido del señor yao que oye decorar y que podamos mirar vivir todo en tu sol de paz ¿Qué te está pasando? pues tu mente solo la has quitado para lo malo si matas a tu amigo pues también matas a tu hermano, mira tu propia sangre la que tú has derramado Bunguari, el sony que te canta para ti, pidiendo al mareante que no más te matan Bunguari, el sony que te canta para ti, pidiendo al mareante Hey, no sigas matando, no sigas bebando con la gente, inocente cuando vuelvas el planillo te sientes indiferente, pero ayer no tú mataste, ayer no morirás la bala que detonaste contra ti, se volverá este es el sony que mira que aquí ahora te canta, pues pedimos de la tregua que no haya llamas hasta mensaje positivo para toda esa gente que tiene mis canciones como siempre Bunguari, el sony que te canta para ti, pidiendo al mareante que no más te matan Bunguari, el sony que te canta para ti, pidiendo al mareante Vamos DJ, tócame that selection, que le gustan maleantes Estamos cantando ahora su version, nos quedamos hasta la morning Vamos DJ, tócame that selection, que le gustan maleantes Estamos cantando ahora su version, nos quedamos hasta la morning Y hasta allá, vejo por donde vas, cargarrible, cárgame, trapara tu honor, salvar Bunguari, el sony que trabajan, los resultados son new Tienes que hacerlo bien porque no tienes excuse, hay que tumbar a todos dos y no te vas a tumbar Pistolita que te amarraste bien los shoes, y poquito a poco a dos le apagas la luz Te hiciste tú la tuya y arrancaste con tu crew, esperas a las cinco titulares sin the news Vamos DJ, tócame that selection, que le gustan maleantes Estamos cantando ahora su version, nos quedamos hasta la morning Vamos DJ, tócame that selection, que le gustan maleantes Estamos cantando ahora su version, nos quedamos hasta la morning Vamos DJ, tócame that selection, que le gustan maleantes Estamos cantando ahora su version, nos quedamos hasta la morning Vamos DJ, tócame that selection, que le gustan maleantes Estamos cantando ahora su version, nos quedamos hasta la morning Tomándote un Dura Pertío, quizás en un Sprite Navegando en tu carro, se te pega otro B-Fly Te estaba abusando porque mataste a su pai Te vacío la R-15 y el peinete sana Vamos DJ, tócame that selection, que le gustan maleantes Estamos cantando ahora su version, nos quedamos hasta la morning Vamos DJ, tócame that selection, que le gustan maleantes Estamos cantando ahora su version, nos quedamos hasta la morning A un gangsta puede pasarle esta cosa Se va a tener dos en la vida y dejo el final es la causa Otro fumora del week, tan aquí un party cool Tenías que trabajar, los resultados eran new Tenías que hacerlo bien, su dolor no era un excuse Se tumbó un chabajito solo y no con su crew Cuando llegó a su casa se va a New Leaf, que es su chus Mientras en el hospital a la 3 se te apaga la luz El 2-4 y el 11 graban como te vas tú Esperan hasta las 5, verte muerto in the news Vamos DJ, tócame that selection, que le gustan maleantes Estamos cantando ahora su version, nos quedamos hasta la morning Vamos DJ, tócame that selection Me gustan maleantes Uh, tú cantando ahora su version, nos quedamos hasta la morning Muchos hablan de mí, y yo sé que son hipócritas Pero no saben lo que yo les puedo hacer Muchos hablan de mí, y yo sé que son hipócritas Pero la envidia nos va a hacer perder Muchos hablan de mí, y yo sé que son hipócritas Pero no saben lo que yo les puedo hacer Muchos hablan de mí, y yo sé que son hipócritas Pero la envidia nos va a hacer perder Ya que se vi que el puñaje come La mierda, el loco, quizás no se escondí